Ahora me pregunto yo si mereció la pena esta vida ser vivida por mí Hay planteamientos en mi cabeza respecto a vuestro tránsito vuestra senda que sea la de vosotros de aquí a un lustro a dos de aquí a un año de aquí a tres meses me siento plácidamente centrado y estabilizado en este lugar no pasa nada todo está bien estoy pasando por uno de los mejores momentos de mi vida disfrutando de cada momento o segundo como si contuviese un mensaje profundo extasiado vengo cada día a esta butaca para replantearme de nuevo si todo tenía sentido entonces a ver el tiempo se estaba comprimiendo entonces los ciclos fractales temporales experimentales se estaban densificando surgían más a menudo y acontecían más a menudo luego llegamos al cero absoluto al tiempo cero al no tiempo y ahí estuvimos no sé un año me parece un año creo que ha sido y ahora ya hemos salido de ese agujero negro de ese punto cero de ese fractal cero y el aspa de la galaxia empieza a dirigirse en la otra dirección por el otro lado de la nebulosa que que será de nosotros que me preguntáis a mi no tengo ni puta idea solo soy un roco un roco 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 mamarracho fanfarrón que bien vale callarse la boca de vez en cuando Raúl estás se quietecito quien te manda a ti repartiendo tarjetas por ahí diestro y siniestro que para qué te lo voy a decir yo porque en el fondo creo que tengo razón y diré más que tengo razón en todo me pregunte quien me pregunte sea lo que sea lo que me pregunte tengo razón porque yo era ese fractal cero punto uno yo era esa simiente con la que generar la vida en esta tierra sí, sí todo lo hicieron las máquinas todas las movidas pero se basaron en mí lo cuento en mi libro que veréis muy pronto publicado en las redes sobre mi propia teoría de la tierra plana el ser las pirámides las catedrales los templos la meca y todas estas mamarrachadas que nos quieren colar naturalmente la matrix quizá yo haya construido una tierra plana una matrix para mí solo y mi amada quizá de manera egoísta os iba a dejar a todos tirados en el último momento me iba a quedar en este paraíso deshabitado viviendo con ella como aquel Adán y aquella Eva sembrando la descendencia desde cada ser partiendo de cero en el número de habitantes del planeta o de dos mejor dicho y ahí con todos los animales viviendo en armonía en ese edén nos quedaremos los dos quizá ya haya hecho mi matrix quizá la hice hace tiempo quizá cuando nací yo creé toda esta realidad paso a paso día a día con mi conciencia del merecimiento con mi perspectiva con mi yo con mi ego con mi visión con mi yo con mi ego mi yo mi etiqueta yo lo veo así no pues mira que yo lo veo así pues yo creo que está como una cabra venga no metáis con el chaval que él no se mete con nadie que se oyen por ahí habladurías pero que esté atrillo que esté atrillo que va de buen rollo joder que soy súper simpático macho estoy enrollado en mi barrio siempre me llamaban el guay ¿qué pasa? guay joder Raúl es guay joder guay ¿qué pasa guay? el tío guay claro tengo un duende aquí ¿sabéis cómo se llama la película? el duende sobre el tío guay triste 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 casa si no estás tú en ella mi amor triste soledad hasta que ampara a mi recibo y a mi latencia hoy tocaba inyección un pinchazo en el glúteo total son tantos son tantos años con las inyecciones y mira que que no me hacen nada pero que cada vez estoy más convencido de que son nanomáquinas nanomáquinas que se me meten en el cuerpo y son controladas por remoto en el momento y no idóneo de hace la 13-14 ¿y qué será de mí cuando cambie de psiquiatra? ¿me llevaré bien con él? ¿me podrá ayudar? a lo mejor me dice que no estoy loco como siempre me diría mi hermano y que solo tengo un diagnóstico y que no estoy loco porque siempre es el mismo dilema el que lo cura la locura la locura la cura el que lo cura ¿y quiénes son los curas? ¿por qué no habláis de eso en el bar? en las redes de pederastia en el Vaticano en los altos cargos empresariales y políticos ¿por qué no habláis de eso? del caso Bar España de las niñas de las niñas de Alcácer ¿qué he hecho yo? ¿qué he hecho yo? abrir mi puerta acabo de llegar al pueblo claro hay visita genial sentaros donde podáis ¿qué música queréis que ponga? joder lo que haría cualquiera ¿no? ¿qué problema hay? me gustaría mandar un mensaje a la gente del pueblo pero es que prácticamente no he hablado con nadie pero estoy invocado de no de todos no de todos pero muchos han visto mis vídeos y es teatrillo es teatrillo que yo soy actor que que desde hace dos años estoy con el teatrillo teatrillo corre corre que te pillo y me lo invento pero que puedo hablar puedo hablar con un policía puedo hablar con un juez puedo hablar con un abanil puedo hablar con un arquitecto con un chorrero con un conductor de la sepulvedana o de la empresa del pueblo que me trae y que me lleva a Segovia puedo hablar con el alcalde y decirle que pare esta guerra que no queremos sangre por ideologías ni estigma social ni que tenga que estar parapetado en mi casa con las presiones bajadas porque pienso que me observan cuando pasan con curiosidad y a veces sentirse curioso provoca éxtasis en el paladar como haber degustado una buena melodía toda la noche y el día porque que sería de la suerte del cielo de mi desnudez si más allá de aquel vídeo que grabé metiéndome en la bañera llena de espuma para charlar como lo hago ahora con este sonata de clara de luna de Beethoven que me lleva lejos 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 muy lejos casi en la orilla y que se recoge como esa ola que vuelve al mar para volver otra vez lejos 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 a tratar sobre el lugar en el que rompen los oleajes de la tempestad de mi verso lejos 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 tan lejos que quisiera haber soñado que desapareciste mejor que este martirio tener que verte ahí alejándote alejándote todo lo tuyo y yo lo mío y ya no tomo ya no tomo solo el jugo de vez en cuando papeando con café mira hoy me he hecho una cosa que no había hecho nunca que así de hervir café y hierba mate y luego colarlo todo echarle azúcar y he hecho café con hierba mate pero no he hecho el mate en el mate lo he hecho en la tetera y en la caza y lo he hervido estoy comiendo de guisos que hago para seis o siete y los congelo perdonad que no haga directos pero es que estoy un poco conmocionado por por ese amor que nunca llega y para lo que yo estoy preparado siempre lo dije lo podía hacer para eso vine para eso me dejaron vivir para que lo hiciese yo y puedo hacerlo cambiar el mundo en un segundo claro que puedo que lo iba a hacer si no la imaginación la imaginación de un niño grande que nunca creció y ahora que me queda encerrarme aquí en la casa empezaré a pintar cuadros otra vez directamente pinto las paredes poner fotos por todos los lados esculturas emplastes caricaturas diadramas mi libro sobre la tierra plana está casi terminado solo me queda tomar algunos apuntes ahí lo dicen todo ahí lo dicen todo lo entenderéis tierra plana pirámides es el cielo las catedrales los estadios el parterón las casas los pisos si es que está todo lleno de tierras planas son matriz porque no podemos crear toda la realidad es un mafeado que no cambia como un cuadro que siempre es el mismo si los edificios las calles las aceras por eso los indios aborígenes en la selva y en el desierto creaban creaban su realidad la creaban a medida que iban caminando y atrás atrás no quedaba nada otras sendas por recorrer eran nómadas iban recorriendo la selva de un lado para otro cazando y comiendo fruta y otras cosas y la selva siempre era diferente porque antes la tierra siempre cambiaba mi libro sobre la tierra plana lo tengo que terminar cuento antes y publicarlo creo que no me va a dar tiempo a pasarlo lo fotografié página por página lo subiré en un PDF escribir ya pasaré la cuenta en mis otros cuadernos quizás el momento de subirlos ahora publicarlos ahora que últimamente he cogido tanta éxito que sería de mi cuento odiosa si más allá del tiempo que hace que no te veo se me ha roto el alma de llorarte a solas y en silencio creo que ya que me sobra una frase no ya que un saludo a todos que que está la música bajita porque es tarde que no me coma nadie que no he hecho nada malo ni me han condenado nunca por ningún delito ni siquiera tengo multas algunas me han puesto de tráfico pero muy pocas y nunca he tenido ningún problema mi cocoroto no va bien pero eso lo hacen los médicos y si mi cocoroto va mal pero no hago cosas malas entonces mi enfermedad no es mala para la sociedad o sea pienso diferente porque a lo mejor me da por hacer una escultura así del yin y el yang y eso y y desarrollo otras ideas o pensar o hablar de supuestos imaginar y eso pero no soy malo soy buena gente además ahora me estoy dejando de iote me ha cambiado mucho el ánimo tengo otra actitud mental y y bueno estoy rompiendo mi círculo de de confort y estoy ampliando nuevas metas y nuevos objetivos y y espero seguir teniéndose ahí a a todos chao un saludo